Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Saludos Presidentes, Diputados, Diputadas, Pueblos de Venezuela. Hoy he tomado el derecho de palabra porque en estos momentos de crisis que vive nuestro país, todos los temas que se debaten acá en nuestra Asamblea Nacional son muy importantes, importantísimos. Y hoy cuando se toma el tema de la mujer figura emblemática en la lucha que se ha llevado en Venezuela y que hoy el tema es maltrato y violación fuera y dentro de Venezuela. Es decir, que no es solamente en países diferentes donde se maltrata a la mujer venezolana. No solamente son noticias que las observamos a través de los medios de otros países donde la mujer venezolana está siendo maltratada, sus derechos están siendo violados, sino que aquí en Venezuela, principalmente, aquí donde la mujer venezolana desde hace muchos años ha venido luchando, trabajando para lograr y tener un estatus, tener una figura que ha sido de verdad muy importante en este caminante del pueblo venezolano. Hoy vemos cómo la mujer venezolana se le violan sus derechos que están dentro de la Constitución, que están dentro de todas las leyes que se han aprobado en esta Asamblea Nacional, porque este régimen no respeta los derechos. Las mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas, todas ellas en estos momentos no tienen los derechos que debemos tener, que están plasmados en la Constitución, no se pueden disfrutar. Porque ahí pudimos observar alguna foto, pero eso no es nada comparado con lo que vive día a día la mujer venezolana. Y para esas violaciones no hay distinción. Para esas violaciones no van a ver que es una mujer diferente a otra, no, es a cualquier mujer. Y allí tenemos el caso de las mujeres indígenas, que no escapan a esta situación de violación. Cuando en las comunidades indígenas, donde están los mineros ilegales, y donde la Fuerza Armada también hace vida allí, cómo son violadas las mujeres en esas comunidades. Y dónde denuncian si no hay gobierno. ¿Dónde se va a denunciar? Vemos cómo las madres amanecen haciendo cola para poder comprar de acá, para poder comprar la comida. Con los niños en los hospitales, por no tener medicina, cuando se le muere su niño, es decir, violaciones de los derechos humanos, de los derechos de la mujer. No solamente solo maltrato físico que le da cualquier ciudadano, cualquier persona, no. Sino todos los derechos que están plasmados en nuestras leyes y que no se respetan. Porque no hay manera de denunciar. No hay gobierno. Porque aquí no hay un gobierno que dé respuesta. No hay proyectos, no hay programas que satisfacen las necesidades de las mujeres venezolanas. Y vemos cómo, lamentablemente, mujeres se van a otros países a buscar una vida mejor para sus hijos, para su familia. Y vienen, y los primeros que hacen son los abusos. Son los abusos para poder viajar. Son los abusos que inician al momento que salen de... Muchas veces ni siquiera han salido de Venezuela cuando ya tienen que empezar a fallar y a sufrir esas violaciones. Entonces, estos momentos que estamos viviendo, desde aquí quiero mandarle un mensaje a la mujer, a las mujeres venezolanas que están aquí y que están en otros países. Hace poco yo venía en una... Cruzando el Orinoco, allá en... Del Burro, a Puerto Páez. Y me conseguí con una... Una compañera, una mujer docente que me dice, ¿sabe? Me voy. Me voy a otro país porque aquí no se puede. Pero desde allá seguiré mi lucha porque la lucha la tenemos que hacer en cualquier lugar que estemos. Entonces, yo quiero invitar a las mujeres a que no nos dejemos vencer. Es decir, no apertamos la esperanza. Estamos luchando por una Venezuela libre, por una Venezuela democrática, por una Venezuela de justicia. Y esa es la Venezuela que queremos para nuestros hijos y por eso los invitamos a todos. Y que denuncien, que eleven su voz porque no es posible que a las mujeres le sigan callando, que no le pongan atención cuando van a denunciar. La verdad que es un tema que tiene mucho. Si nos ponemos a enumerar aquí violaciones, vemos como aquí mismo, cuando están y en cualquiera de nuestras ciudades, cuando vamos a una manifestación, cuando vemos que las madres están paradas en las cárceles, que pasan un día, dos días, esperando noticias de sus hijos. Esas son violaciones. No solamente son los maltratos que le dan golpe, no. Sino la manera como no le respetan sus derechos. La mujer es una figura que desde que nace viene dispuesta a luchar para tener un rol importante, no solamente familiar, sino en la sociedad. Por eso, de verdad, desde acá, que había invitado a las mujeres a que le demos nuestra voz, a que no nos quedemos calladas, a que denunciemos y que acompañemos esta lucha por una Venezuela libre, democrática y de justicia. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capito de TV.